Muñeca, venías a ver la función de lucha libre, venías a ver a tu hermana y bueno, creo que la sangre caliente te traicionó. Sí, así es, me traicionó, simplemente el hecho de que yo no estaré espaldada por ningún alvarado. Aquí está la prueba de Goya, estoy aquí para demostrarte quién es la regla de la dieste alvarado. Parecía que esa rivalidad contra tu hermana se había terminado y bueno, se revivió el de hoy. Sí, así es, creo que la verdad es decir que ella era la mejor y que por eso yo me retiré. Esos rumores a mí no me gustaron y por eso estoy de regreso y vengo por todo, contra todo y a la que se tope. Incluso en contra de la familia. Exactamente, en contra de la familia porque ustedes, el público lo sabe, yo no estoy respaldada por nada de ellos. Y aquí está la prueba, Goya, voy sobre ti y te voy a demostrar por qué soy la reina de la dieste alvarado.